... Bienvenidos queridos espectadores, estamos de vuelta aquí en Pueblo Abierto... ...para analizar sorpresas, otras elecciones... ...en los últimos tiempos prácticamente no ha habido elecciones, nos tocan otras... ...en este caso, elecciones generales, elecciones para ver cómo se preside el país... ...en un momento en el que, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? ...ya estamos viendo todo lo que sucede en Cataluña, todo lo que sucede en esta zona... ...sobre todo, que está pues a la orden del día... ...en que, en el fondo, hay que ver cómo se gestiona desde Madrid... ...y las urnas pues están aquí, tocará constituir el nuevo gobierno... ...no sólo para esto, evidentemente, sino para todos los asuntos... ...a diario y tocará darle una nueva oportunidad a los políticos... ...para que ante parlamentos tan fragmentados... ...no siguen cómo lo van a hacer, porque si se repiten una y otra vez... ...porque no se llega a ningún tipo de acuerdo entre las formaciones... ...para sacar mayorías suficientes para que no haya esas repeticiones electorales... ...con nosotros tenemos a una persona que nos ha acompañado en algunas ocasiones... ...a mí me gusta decir a veces que Bejer es como arcos con playa... ...parecido... ...ya saben de quién estoy hablando mucho de ustedes, seguro... ...también a este hombre, que se le conoce por muchas cosas... ...la faceta que a mí me gusta, me llama la atención y me gustaría hondar un día ahí... ...pero eso ya lo haremos en otro momento, que hoy venimos a hablar de otras cuestiones... ...es como la de la persona que revolucionó Bejer... ...y cuando en esto del turismo está todo inventado... ...pues aparece en un pueblo una persona, un político... ...alguien que tira del carro de otra forma o que va por otro camino... ...y resulta que crea un destino turístico impresionante... ...o sea, Bejer hoy pues nadie discute, Bejer, bueno, los mejores restaurantes... ...los mejores no sé qué, aunque no hayas ido a Bejer... ...pero te suena tanto lo que se dice constantemente... ...que al final se queda ahí como un axioma, como algo ya que no se puede quitar... ...y en eso pues tiene mucho que ver, sin duda, nuestro invitado de esta noche... ...Pepe Ortiz, al que yo conocí mucho antes de todo esto de Bejer... ...andaba yo ya por la voz de Cádiz y ya iba apretando con esas ganas... ...casi de chaval, como hacemos mayores, Pepe, bienvenido. Bien hallado, bien hallado, muchas gracias por la presentación. Me parece decir, en Bejer se pueden hacer muchas más cosas, en Bejer se pueden hacer... ...que siempre se dice, por otra parte me lo tiene que permitir, el político al final es eso... ...en todos los pueblos, esto tiene un desarrollo turístico impresionante... ...deja que yo llegue, luego se queda todo lo mismo, pones dos banquitos y para adelante. Yo recuerdo cuando hice el puerta a puerta, que recorrí cada casa de mi pueblo... ...la gente me decía que por qué nos tenían que votar... ...decían, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer... ...y yo le decían a ellos que nos dieran una oportunidad... ...que un pueblo es como una casa, estoy convencido que su casa... ...le gusta como tiene el salón, como tiene la cocina, como tiene el dormitorio... ...y cuando alguien la alquila, cuando alguien la compra, le hace un cambio... ...y ve cosas que antes no se veían, y esos son buenos los cambios... ...y por eso nosotros le pedimos el cambio, el voto, al cambio para Bejer de la Frontera... ...aquí también tuve la oportunidad de pedirle el voto a los vecinos de la Sierra de Arcos... ...para llevar el cambio a Andalucía, y los hechos están demostrando... ...de que llevamos razón, de que el cambio hace falta en Andalucía... ...y a los hechos me remito, con un gobierno centrado, un gobierno trabajador... ...y un gobierno que le está dando soluciones a los problemas que tiene Andalucía... ...desde hace muchos años, y que frente a tanta pasotismo... ...ya prácticamente estaban acomodados en el poder... ...pues ha llegado Juan Manuel Moreno con su equipo y está revolucionando Andalucía. ¿Consideráis que ese cambio es evidente, entiendo? Últimamente aquí en Arco, por ejemplo, había alguna formación... ...bueno, que decía que pasó lento, que no se terminaban de ver los cambios... ...entiendo que lo que necesita la tierra es un cambio sustancial... ...que en pocos meses es algo complicado, ¿no? ...salvo que las varitas mágicas las rescatemos, ¿no? Yo cuando escucho a un socialista decir que el gobierno de Juan Manuel Moreno... ...aún no ha hecho nada por Andalucía, algunos quieren que hagamos en nueve meses... ...lo que otros nos han hecho en 37 años de gobierno socialista. Y que yo sepa, hay un helicóptero, ¿verdad? Del 061 que ya está a los 365 días del año operativo en la Sierra de Cádiz... ...en la provincia de Cádiz. Antes, según el Partido Socialista, en la Sierra de Cádiz no te podía poner malo... ...de extrema gravedad en determinados meses del año porque no había helicóptero. Pues ha habido un gobierno que en muy poco tiempo la da solución... ...o un gobierno que en muy poco tiempo está ya trabajando para que la carretera Arcos Antequera... ...se desdoble en esta legislatura, pero también el impuesto a sucesiones y donaciones. Que antes, cuando fallecía en Andalucía, se arruinaban a las familias... ...y lo eliminó Juan Manuel Moreno en su primer Consejo de Gobierno como se comprometió. En definitiva, nueve meses de gobierno, que es un anticipo de lo que va a hacer esta legislatura... ...que hoy y en estos días hemos tenido una fantástica noticia... ...que es la de los nuevos presupuestos de 2020, que van a hacer unos nuevos presupuestos... ...para la Sierra, para Arcos y para la provincia de Cádiz. Y sobre todo para dos de nuestros bastiones, la educación y la sanidad. Una vez que pongamos estos dos sectores como debe de estar, nos vamos a centrar... ...en otros servicios públicos para mejorarlo y para que Andalucía esté a la vanguardia. Estamos creciendo más que la media, no se está destruyendo empleo... ...como en otras comunidades autónomas, como en la media nacional... ...y es que hay una ecuación que nos falla, PSOE y Guadalajara. Los inicios no son fáciles, lógicamente en ningún sector de la vida, tampoco en la política... ...tampoco en los gobiernos, pero tal vez dificulte también un poco más... ...el hecho de que cuando se llega a un nuevo gobierno, al fin y al cabo... ...heredas un presupuesto que ya está en marcha y por tanto tu impronta... ...se puede notar, pero en ciertos aspectos, en ciertas cuestiones... ...pero no de fondo, por eso tenéis esa esperanza puesta en el presupuesto de 2020... ...entiendo, porque ya se verá la impronta del nuevo gobierno... ...ya podremos analizar al nuevo gobierno. Hubo un amigo que me dijo una vez que las cosas no son como empiezan... ...sino cómo acaban, y esta legislatura va a acabar muy bien. Va a acabar muy bien donde la sanidad va a estar en el sitio donde le corresponde... ...donde la educación se va a aumentar el número de contrataciones de profesorado... ...donde infraestructuras básicas para la vertebración del territorio... ...van a hacerse realidad, pero por ejemplo con esos presupuestos... ...que es verdad que habíamos heredado y que ya estamos trabajando con los nuestros... ...para que se apruebe definitivamente... ...antes había una partida para arroyos que no se ejecutaba... ...y esto me van a comprender y me van a apoyar hasta alcaldes socialistas... ...que evidentemente no lo van a decir públicamente... ...pero es que antes la Junta no limpiaba ni los arroyos... ...y ahora los está limpiando... ...y ahora va a poner en marcha también un plan de arreglo de caminos rural... ...tan importante a la Sierra de Cádiz, tan importante... ...todo lo hemos tenido que hacer los ayuntamientos, absolutamente todo... ...y en definitiva yo creo que hacía falta el cambio... ...evidentemente al igual que hace falta el cambio a nivel nacional... ...los nubarrones en estos días tan complicados del tiempo de la crisis... ...empiezan a aparecer... ...Bruselas de nuevo está tirando de las orejas a España... ...por la desviación del déficit público... ...de nuevo los datos del paro son preocupantes... ...de nuevo las familias empiezan a estar preocupadas... ...se venden menos vehículos... ...y es porque no falla... ...el PSOE no sabe gobernar... ...el PSOE no sabe gestionar... ...el PSOE solamente sabe despilfarrar... ...y yo lo que digo es algo... ...que yo antes que alcalde... ...antes que diputado nacional... ...antes que diputado provincial soy persona... ...y en una familia... ...cuando una persona llega... ...diciéndole que le han echado del trabajo... ...por motivos económicos... ...esa familia se viene abajo... ...esa familia se deprime... ...porque la gente no quieren ayudas... ...esa es la... ...usted sabe por qué yo soy del Partido Popular... ...porque yo soy de centro-derecha... ...porque la izquierda... ...lo que quiere es que haya ayudas... ...para tener a la gente controlada... ...ese es el sistema del Partido Socialista... ...eso es lo que siempre le ha gustado... ...y nosotros lo que decimos... ...es que lo que queremos es que la gente prospera... ...que tengan empleo... ...hay mejor política social que el empleo... ...hay mejor política social que una familia... ...que tenga sus miembros... ...todos trabajando... ...la madre, el padre, los hijos trabajando... ...esa familia prospera... ...ese madre, ese padre que siente... ...cuando ve a su hijo que esté... ...tumbado en la cama desesperado... ...sino en un puesto de trabajo... ...a eso nos llevó el Partido Socialista... ...y yo lo que digo es que este país... ...aún no se ha recuperado de los efectos de la crisis... ...esa crisis de 2008... ...donde nos metió Zapatero y el Partido Socialista... ...aún no nos hemos recuperado... ...y ya estamos empezando a ver la luz... ...con las políticas del Partido Popular... ...con unas políticas valientes... ...unas políticas que anteponían el interés general... ...el interés partidista... ...y estamos empezando a ver la luz... ...y de nuevo nos van a de nuevo a meter en otra crisis económica... ...y tenemos una oportunidad... ...el 10 de noviembre... ...el 10 de noviembre para pensar con la cabeza... ...y con el corazón... ...el 10 de noviembre para pensar en que... ...vamos a dejarnos ideología... ...ya esto no es una cuestión ni de izquierda... ...ni de derecha... ...esto es una cuestión de sentido común... ...y es una cuestión de que un país prospere, funcione... ...y que tenga ritmo y que sea competitivo... ...y eso a día de hoy... ...solamente lo ha demostrado el Partido Popular. Hablamos de esos nubarrones... ...se habla de... ...crisis en ciernes... ...que otros países ya tienen indicativos... ...que... ...en algunos momentos se utiliza el eufemismo de... ...no crisis, pero sí desaceleración... ...los nubarrones hay forma de ahuyentarlos... ...o toca pillar el paraguas. No, vamos a ver... ...mira, yo estoy constipado... ...y evidentemente depende del medicamento que yo me tome... ...a lo mejor yo hoy no me medico... ...y mañana tengo que estar metido en la cama... ...y depende también del doctor... ...al que vaya y el doctor que tome las recetas... ...para curarme el constipado que yo tengo... ...aquí hubo un presidente del gobierno... ...cuya medida para salir de la crisis fue por un plané... ...lo que disparó el déficit público... ...déficit público que hay que pagar... ...déficit público con unos intereses... ...y esto es muy fácil... ...si el país trabaja... ...hay más dinero... ...evidentemente que entra en la Seguridad Social... ...y hay menos subsidio por desempleo que pagar... ...en definitiva tú puedes poner en marcha un país... ...¿qué es lo que estamos viendo?... ...pues hemos visto como... ...el Europa... ...le ha dicho al gobierno de España... ...que el proyecto de presupuesto... ...que no salió adelante... ...pero que en la línea de lo que ellos han dicho... ...por donde tiene que ir el gasto público en España... ...no sobrepasa en uno... ...ni en dos, en tres... ...sino que multiplica por cuatro... ...el límite de déficit que España se puede permitir... ...pero claro... ...si recordamos y vemos la hemeroteca... ...y vemos... ...de que la ministra de Hacienda... ...María Jesús Montero... ...fue la misma que tuvimos aquí en Andalucía... ...y que dejó las cuentas de Andalucía como las dejó... ...o que le dijo a una periodista... ...en la puerta del Congreso de los Diputados... ...son mil millones, chiquis... ...le dije a una periodista chiquis... ...eso se recorta de aquí y de allí... ...pues eso son las consecuencias... ...porque como también diría la célebre ministra... ...Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie... ...no es de nadie... ...y así lo entiende la izquierda... ...así entiende el socialismo... ...la gestión pública... ...y nosotros entendemos... ...que la mejor forma de administrar dinero de los demás... ...que no es nuestro... ...sino que es de todos... ...es haciendo de manera eficaz... ...teniendo en cuenta que la prioridad tiene que ser el empleo... ...y que el país sea competitivo... ...insisto, no hay mejor política social... ...no hay mejor política social... ...que la creación de empleo... ...por lo tanto... ...yo me honro de pertenecer a un partido... ...que hace la mejor política social que es el empleo. ...seguiremos hablando de esas recetas a nivel nacional... ...en definitiva... ...según la circunscripción de estas elecciones... ...realmente presentamos candidaturas por provincias... ...y hablando de la provincia... ...su nombre pues ha ganado mucho peso... ...en el Partido Popular Provincial en los últimos tiempos... ...y representa junto a un grupo de personas... ...la renovación de este partido... ...a nivel provincial... ...esa renovación parece que ya se ha producido... ...o da la impresión de que se ha producido desde fuera... ...sin numerosos... ...aspavientos... ...sin que se haya notado mucho... ...ha sido algo muy... ...muy tranquilo... ...yo no le diría renovación... ...porque cuando se... ...por lo menos generacional ¿no? ...ahí está, cuando... ...yo creo que esa es la clave... ...cuando se renueva es porque algo no funcionaba... ...o se renueva es porque las personas sobran... ...y en el proyecto que lideran a Mestre nadie sobra... ...la nueva presidenta provincial... ...todos contamos... ...personas que tienen más experiencia... ...personas que tienen menos experiencia... ...pero todos contamos con nuestras virtudes... ...y con nuestros defectos... ...y ahora mismo el Partido Popular de Cádiz... ...lo que ha hecho es darle paso a una nueva generación... ...de personas... ...que llevábamos mucho tiempo trabajando en el partido... ...cada uno con nuestras responsabilidades... ...pero desde luego contando que cada militante cuenta... ...y cada militante evidentemente tiene que ser parte activa... ...de este nuevo proyecto... ...un nuevo proyecto que sí se ha renovado... ...el proyecto en sí... ...sí se ha renovado porque cada maestrillo... ...tiene su librillo... ...y yo pienso que lo que el PP de Cádiz tiene... ...es una etapa ilusionante... ...una etapa donde se está haciendo las cosas meridianamente bien... ...que tenemos que mejorar... ...porque todo es mejorable en esta vida... ...pero que tenemos un objetivo... ...que es convertirnos en un partido útil... ...un partido útil a la ciudadanía... ...un partido útil a la provincia de Cádiz... ...y un partido que lidere las soluciones... ...a los problemas históricos que tiene esta provincia. ...las renovaciones... ...o el cambio de generación... ...como lo queramos llamar... ...pues bueno... ...si tenemos en cuenta cómo se producen... ...qué supone... ...siempre hay que tener un margen con ellas de tiempo... ...tampoco hay que evaluarlas a los meses... ...pero sin embargo llega una evaluación muy pronto... ...con estas elecciones generales... ...es el momento... ...hay posibilidades de que... ...aspiréis ya a ser... ...el primer partido de nuevo de la provincia... ...lo habéis sido en otros momentos... ...no lo habéis sido en las últimas... ...elecciones... ...es el momento de que el Partido Popular... ...retome esa fuerza... ...o consideráis que esto es un proyecto... ...para mí siempre es el momento... ...yo cada vez que me he presentado a unas elecciones... ...siempre me he presentado para ganar... ...esto es algo que yo creo que todos... ...yo creo que los políticos tenemos que hablar como... ...como habla cualquier vecino... ...usted tiene un medio de comunicación... ...usted qué es lo que quiere... ...ser líder de audiencia... ...el maestro que me esté escuchando... ...quiere ser el mejor maestro de la provincia... ...el que tiene un bar quiere vender por día más... ...y nosotros lo que queremos es ganar las elecciones... ...porque eso es lo que nos sirve los partidos políticos... ...a los que creemos en un proyecto... ...poder acceder a las instituciones públicas... ...para poner en marcha nuestro proyecto... ...y nosotros aspiramos a ganar... ...cuando no ganamos... ...no nos venimos abajo... ...no nos venimos abajo... ...al día siguiente nos ponemos a trabajar... ...a analizar en qué hemos fallado... ...que es lo que hicimos después de las últimas elecciones... ...en qué hemos fallado... ...por qué no hemos conectado... ...con la sociedad... ...también es verdad... ...de que el espacio de centro derecha... ...estara dividido... ...cosa que antes no ocurría... ...pero evidentemente tenemos que de nuevo recuperar... ...todas esas personas que se fueron de nuestro partido... ...que dejaron de votarnos... ...porque dejaron de creer en él... ...la autocrítica es buena... ...yo soy un partidario... ...mejor que un... ...de verdad palmadito a la espalda... ...un tirocito de oreja... ...siempre es bueno... ...porque la autocomplecencia es mala... ...y siempre hay que trabajar con humildad. ¿Casado vuelve a ser el líder a nivel nacional de la formación? Es el mismo líder que teníamos antes... ...y es el líder... ...yo pienso que es el mejor líder que puede tener el Partido Popular... ...una persona joven... ...una persona con las ideas muy claras... ...una persona que antepone el interés general... ...un hombre de Estado... ...porque para ser presidente del gobierno... ...hay que tener hombre de Estado... ...con una formación... ...y un conocimiento de los problemas que tiene España... ...y también de las soluciones... ...una persona muy también reconocida a nivel mundial... ...internacionalmente... ...una persona con contactos... ...y yo creo que Pablo Casado tiene que ser el presidente del gobierno... ...porque así lo elegimos mayoritariamente... ...para que fuera nuestro líder nacional. En los últimos meses... ...por lo menos en su aspecto físico... ...no sé si esto forma parte... ...del marketing de los partidos... ...también entiendo que Pepe Ortiz... ...tampoco está en esas decisiones... ...pero bueno, por lo menor... ...le puedo preguntar qué le parece... ...se trata de dar una imagen de que... ...tiene mucha mayor madurez política... ...en muy pocos meses... ...es una campaña de marketing... ...o sinceramente consideráis que... ...es verdad que ha crecido políticamente... ...y que tiene una madurez mayor... ...a lo mejor... ...el hecho de cómo ha afrontado... ...unos malos resultados electorales... ...todo lo que ha venido después... ...le ha ayudado a esa madurez... ...porque hasta físicamente parece que se da la sensación de que... ...de que ha madurado. Cada día las personas aprenden... ...cada día, por día... ...estamos aprendiendo... ...yo estoy convencido y usted que mañana sabremos más que hoy... ...porque con el paso del día... ...y eso le pasa a todo el mundo... ...evidentemente Pablo con el paso de los tiempos... ...también con las numerosas reuniones que está teniendo... ...con colectivos, con asociaciones de España... ...está por día aprendiendo, conociendo mucho más... ...pero tiene la capacitación y tiene la validez... ...para ser un magnífico presidente del gobierno... ...y respecto al tema de la barba... ...mira, se lo pregunté el otro día que vino aquí a la provincia... ...y lo que me comentó fue que en verano... ...se solía dejar la barba... ...le gustó... ...se sentía cómodo y se la dejaba. En esto seguramente habrá influyó la mujer... ...que son las que más o menos en esto de cada uno... ...la habrá dicho... ...ahí ya me pierdo, ahí ya me pierdo... ...no iba yo, bueno, sí iba por ahí también... ...me ha pillado, me ha pillado por donde iba... ...pero es verdad que da un aspecto... ...de mucha mayor mayoría... ...y Juanma Moreno, Juanma Moreno madura en la presidencia... ...no estamos viendo una imagen... ...un presidente que debe estar en su gestión... ...y mucho menos expuesto a lo público... ...no sé si es algo premeditado... ...los alcaldes solemos hablar entre nosotros... ...entre nosotros, a Susana la teníamos hasta en la sopa... ...perdón... ...a Susana la teníamos hasta en la sopa... ...y a Juanma lo vemos mucho menos últimamente... ...yo creo que Juanma ha sorprendido... ...a todo el mundo... ...por su madurez... ...por su sosiego... ...por su inteligencia... ...por cómo está marcando los tiempos... ...por cómo está al pie del cañón... ...por cómo está por día anunciando proyectos, medidas... ...y poniendo en marcha los compromisos que nos comprometimos... ...tanto en nuestro programa de gobierno... ...como en el pacto de legislatura... ...con el partido ciudadano... ...que tenemos la coalición de gobierno... ...pero yo creo que Juanma Moreno... ...y lo digo aquí... ...sin que nadie nos escuche... ...que hasta a los socialistas le gusta... ...yo lo he dejado hasta el silencio... ...hasta a los socialistas le gusta... ...Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía... ...hay alcaldes... ...que está diciendo... ...este hombre lo está haciendo las cosas bien... ...a diferencia de cómo lo hacía mi partido... ...y cuando yo escucho eso... ...aún alcalde socialista... ...sinceramente me siento orgulloso... ...de haber participado en su día... ...para que Juan Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía... ...porque confiamos en él... ...una persona centrada... ...humilde... ...sencilla... ...que tiene un fin... ...que Andalucía prospere... ...y que es lo que siempre decíamos... ...si tenemos todo para ser los primeros... ...¿por qué no somos los primeros?... ...y en esta tarea estamos... ...a su formación a nivel andaluz... ...uno que es licenciado en comunicación... ...en periodismo... ...eh... ...en algunas ocasiones se le ha achacado... ...pues eso... ...no saberse... ...vender bien... ...tenéis la sensación de... ...vamos a gobernar... ...vamos a gestionar... ...que el resultado se va a ver... ...aunque yo no lo... ...lo cuente... ...no sé... ...me da... ...personalmente... ...a lo mejor ya me estoy metiendo yo... ...en demasiado fregado... ...pero a mí es que me gusta hablar así... ...como lo veo... ...da esa sensación de que estáis centrados en... ...yo voy a gestionar... ...que la gente va a ser capaz de verlo... ...mire... ...yo creo... ...y me lo dijo una compañera de partido... ...hoy día por las mañanas nos tenemos que levantar... ...tenemos que... ...desayunar... ...¿verdad?... ...iñar al trabajo... ...los niños al colegio... ...la tarde a las tareas extraescolares... ...quedar con los amigos... ...descansar... ...hablar con nuestras parejas... ...y no estamos en la política... ...la ciudadanía no está en la política... ...yo pienso que la ciudadanía... ...lo que hace es cada cuatro años... ...pensar... ...se para un ratito... ...oye... ...mi pueblo ha mejorado... ...en algunos casos mucho... ...en otros separan menos... ...mi comunidad autónoma ha prosperado... ...sí o no... ...pero no está en el día a día... ...el día a día es responsabilidad nuestra... ...va nuestro sueldo... ...por eso yo pienso... ...que yo creo que la labor... ...de Juan Manuel Moreno y de su gobierno... ...es que están trabajando mucho... ...yo lo veo que está en contacto con la calle... ...que va a ayuntamientos... ...que va a pueblo... ...que está reuniéndose con muchos colectivos... ...con el sindicato... ...con la confederación de empresarios... ...está reuniéndose con todos los sectores... ...poniendo en marcha medidas... ...consensuando medidas... ...negociando medidas... ...dialogando... ...para que en cuatro años... ...cuando vuelva a pedir el voto a los andaluces... ...le diga... ...lo que os dije... ...lo que me comprometí... ...es verdad... ...y de nuevo pide la confianza... ...y ahí está Juan Manuel... ...a nivel estatal... ...y volvemos a... ...a lo que nos... ...ocupaba entre comillas... ...esas elecciones... ...estatales... ...eh... ...cómo estáis viviendo desde el Partido Popular... ...todo lo de Cataluña... ...cómo consideráis que se podría afrontar... ...la situación con... ...con un gobierno del Partido Popular... ...y no uno del Partido Socialista... ...bueno, lo estamos viviendo con mucha preocupación... ...porque ver... ...cómo están atacando a nuestra policía... ...cómo están atacando a los monstruos de escuadra... ...cómo están atacando a las personas que... ...están para velar por nuestros derechos... ...por nuestra libertad... ...y nos preocupa... ...y nos preocupa porque... ...es que cada uno es consecuente de sus actos... ...yo tengo que recordar lo que en su día dijo... ...el anterior presidente del Gobierno Socialista... ...que se comprometió en el Palau San Jordi... ...delante de Maragal... ...que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña... ...lo iba a aprobar... ...el Congreso de los Diputados... ...con la mayoría socialista... ...eso trajo graves consecuencias... ...y ahí el estatuto... ...en segundo lugar... ...tenemos un presidente del Gobierno... ...que presentó una moción de censura... ...al presidente legítimo que habían votado los españoles... ...que era Mariano Rajoy... ...y se apoyó a los independentistas... ...para ser presidente del Gobierno... ...es un presidente que ha estado a punto de alcanzar acuerdos... ...con los presupuestos generales del Estado... ...un presidente que ha utilizado a Podemos... ...para ir a la cárcel a negociar los presupuestos... ...en definitiva... ...yo creo que el Partido Socialista tiene un problema... ...que es que ha utilizado a Cataluña... ...el Partido Socialista... ...se ha apoyado a los independentistas... ...y cuando usted le dice a un amigo... ...algo... ...y al otro le dice lo contrario... ...al final que queda mal es usted que está en medio... ...y yo creo que en esa situación está el Partido Socialista... ...¿quiénes son los perjudicados? ...por los catalanes... ...los catalanes... ...que están atrapados en la autovía... ...que tienen que aguantar como sus calles para no se incendian... ...y porque hay un problema... ...hay un problema de convivencia ciudadana... ...me comentaban amigos catalanes... ...de que es que no se puede hablar de política... ...en una mesa... ...que padre e hijo... ...se pelean... ...que abuelos y nietos... ...tienen tensiones... ...y porque al final Cataluña es España... ...y porque si... ...hay que hacer algo sobre Cataluña... ...nos tendremos que pronunciar todos los españoles... ...porque... ...somos un país, somos un Estado... ...pero no podemos olvidar... ...de que en Cataluña hay más... ...ciudadanos que se sienten españoles y catalanes... ...que solamente se sienten catalanes... ...y tenemos un presidente Torra... ...que nada más que gobierna para los que se sienten catalanes... ...y un presidente del gobierno Sánchez... ...que le tiembla el pulso... ...y que no es capaz... ...de plantarse... ...que no es capaz de alcanzar acuerdos de Estado... ...con el Partido Popular, con Ciudadanos... ...que son partidos de Estado... ...y porque por ejemplo lo hace todo por estar agarrado al sillón... ...presentó una moción de censura... ...pero no podemos olvidar... ...y yo no quiero que se olvide... ...de que en Navarra... ...están gobernando... ...gracias al apoyo de Bildo... ...y eso me parece... ...de una extrema gravedad. Con todo eso entiendo... ...que la receta política... ...que proponéis se llama Partido Popular... ...se llama... ...se llama sentido común... ...de verdad, le digo... ...se llama sentido común... ...intento de verdad... ...salir... ...del papel como representante del Partido Popular... ...y veo los debates... ...veo las intervenciones... ...y yo creo que Pablo Casado transmite confianza... ...transmite seguridad... ...en tiempos... ...donde el Brexit es una amenaza... ...especialmente en esta provincia de Cádiz... ...y también con el tema del campo de Gibraltar... ...que va a provocar... ...graves problemas... ...una persona que transmite seguridad y confianza... ...para los agricultores y para los ganaderos... ...porque a Europa hay que ir... ...un gobierno fuerte para negociar y defender... ...los agricultores y los ganaderos... ...un gobierno con Pablo Casado... ...que está pensando los autónomos constantemente... ...que no para de plantear medidas... ...ya las hemos tomado en Andalucía... ...medidas que propone Pablo Casado a nivel nacional... ...muchas de ellas ya son realidad en Andalucía... ...con el gobierno del Partido Popular en Andalucía... ...pero es que también le puedo hablar de que Pablo Casado... ...tiene las ideas muy claras también con Cataluña... ...la tiene muy clara... ...que es aplicar la ley... ...que es aplicar la Constitución... ...sin titubeos... ...y eso creo que es bueno para España... ...y por eso pienso que no es cuestión del Partido Popular... ...que no es cuestión de izquierda... ...ni de derecha... ...se llama España. ¿Se va de Juanma Moreno a Pablo Casado? ¿Hay muchas similitudes en lo que pasó con Juanma Moreno... ...en las anteriores autonómicas... ...con lo que puede pasar con Pablo Casado? Yo estoy convencido... ...aparte del catarro que tengo... ...yo estoy plenamente convencido... ...que esta jugada le va a salir más al Partido Socialista... ...porque si hay un culpable... ...de que vayamos exactamente... ...no por el no, sino porque me da la impresión... ...de que cuando nos visitó en las autonómicas... ...tenía unas sensaciones... ...se lo dije allí, en aquella parte que estamos entonces a la entrevista... ...que me da la impresión de que en esta ocasión... ...tiene las mismas sensaciones en España. Yo estoy plenamente convencido... ...y las encuestas por día reflejan esa realidad... ...que se palpa en la calle ya, que se palpa en la calle... ...que es que hay un responsable de que vayamos a unas segundas elecciones... ...que se llama Pedro Sánchez. Mire usted, en Arcos hay gobierno... ...en los pueblos de la provincia de Cádiz... ...hay alcaldesas, hay alcaldesas... ...y nos hemos sentado... ...en este caso de los que tenemos mayoría absoluta... ...no ha habido necesidad... ...pero en la que ha habido mayoría simple... ...han pactado... ...han dialogado... ...las comunidades autónomas... ...han gobernado con pactos... ...el único español... ...el único político... ...de este país... ...que no ha llegado a ningún acuerdo... ...se llama Pedro Sánchez... ...y por su culpa... ...tenemos... ...a la policía y la Guardia Civil... ...sin la equiparación salarial... ...las pensiones... ...no se pueden... ...subir, actualizar... ...como consecuencia de tener un gobierno... ...en funciones... ...obras paralizadas... ...un país paralizado... ...porque él ha pensado... ...como siempre... ...en su interés personal... ...y por eso sinceramente... ...creo que esta jugada... ...le va a salir mal... ...porque la gente... ...saben perfectamente... ...quién es el culpable... ...de que el país esté como usted... ...y porque los datos económicos... ...que él quiere que no hablemos... ...ni él... ...ni todos los militantes socialistas... ...no quieren que hablemos... ...de la situación... ...que está llevando el Partido Socialista... ...a este país... ...que de nuevo... ...a una crisis económica... ...y a la destrucción de empleo... ...eso... ...nubarrones que yo decía antes... ...creo que van a pasar una... ...grave factura al Partido Socialista... ...no hemos quedado sin tiempo... ...pero yo no puedo despedir la entrevista... ...sin hablar... ...de la presencia de Serrano... ...en las listas... ...provinciales del Partido Popular... ...cada uno tira para lo suyo... ...siempre defiendo... ...que estén mis representantes... ...de la sierra... ...en este caso Domingo González... ...vuelve a ir al Senado... ...y creo que Vanessa Beltrán... ...alcaldesa de... ...una magnífica alcaldesa... ...compañera y amiga... ...Vaneza igual que Domingo... ...creciendo mucho Vanessa... ...en esto de... ...de la política... ...pero creciendo y perdona... ...por méritos propios... ...¿verdad?... ...como hace este partido... ...confiando en hombres o mujeres... ...que salen adelante... ...con sus méritos propios... ...eh tenemos una alcaldesa... ...que se presentó... ...en Prado de Rey... ...después de la etapa... ...de nuestro compañero... ...anterior... ...y está haciendo una magnífica gestión... ...en Prado de Rey... ...al igual... ...que seguro que... ...más pronto que tarde... ...lo hará Domingo aquí en Arcos... ...porque Domingo desprende ilusión... ...Domingo desprende gana de trabajar... ...Domingo desprende... ...y le puedo decir... ...que estamos trabajando permanentemente... ...porque ahora estamos en la dirección del partido... ...juntos trabajando con Ana Mestre... ...que habla de Arcos constantemente... ...y para nosotros es un honor... ...que Domingo vaya a las listas al Senado... ...el segundo al Senado... ...que puede salir perfectamente como senador... ...por la provincia de Cádiz... ...pero siempre con Arcos en la cabeza y con el corazón... ...y nuestra alcaldesa de Prado de Rey... ...también que la tengamos en la lista del Congreso de Diputados. ...o sea que volvemos a tener Serrano... ...hay cuota de poder para la sierra... ...viva la sierra... ...muchas gracias por acompañarnos... ...a ustedes, a ustedes... ...un placer, sabemos que las agendas son... ...complicadísimas... ...hay que seguir haciendo... ...kilómetros... ...kilómetros y pueblos... ...kilómetros y kilómetros... ...muchas gracias... ...a ustedes de corazón... ...vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...y a la vuelta seguimos con más protagonistas... ...aquí en Pueblo Vierto hasta ahora.